Música Tublada ganadería en la casa de alegría de los pies de la ciudad Hay un gitano, gitano que va por el mundo entero Cantando en estos veranos, con esos verdaderos Cantando en estos veranos, con esos verdaderos Cantando en estos veranos, con esos verdaderos Cantando en están en estos veranos, con esos verdaderos Cantando en estos veranos, con esos verdaderos Lucha por la esponja antena Con el alma por fondado Y el corazón volverá Y el corazón volverá Y el corazón volverá ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!